Desde Hollywood para el mundo Yo soy Alberto Franco El maquillista de las grandes estrellas Soy nacido en Estados Unidos De padres mexicanos Soy maquillista desde niño Me imagino porque cuando yo Empecé a dibujar desde los Nueve años, me gustaba dibujar caras Muy grandes, las pintaba Entonces ahora me doy cuenta Que mi tata Dios me hizo Maquillista desde niño Manejo las técnicas de dibujo Y las técnicas que aprendí en el mundo del maquillaje Profesional Este es mi hometown, California Amo este estado Y Los Ángeles es mi ciudad Hollywood, todo esto He trabajado para Christian Dior Chanel, Lancome You name it, he trabajado para todas las líneas Estoy trabajando haciendo líneas para los famosos He trabajado con la señora Catherine Zeta-Jones Con Pamela Lee Anderson Latinas he trabajado con la señora Salma Hayek Que me encanta su belleza, me encanta su cara He trabajado también con Paulina Pati Materola cuando estuvo aquí en Estados Unidos Porque en ese tiempo trabajaba yo con el señor Fernando Romero en Beverly Hills Creo que hay de todo en California Es uno de los estados y una de las ciudades Que por ejemplo Los Ángeles Es una de las ciudades que tiene de todo el mundo Todo el tiempo Todas las chicas y la gente con que yo he trabajado Y con artistas famosos o no famosos O gente que está empezando en este negocio Del show business Les encanta mi estilacho Porque dicen que mi estilo es como tipo dibujo Yo dibujo, me encanta dibujar en la cara Aquí en Los Ángeles he conocido una gente latina maravillosa En el mundo de lo que es el estilismo De que es el cabello y todo eso De como se defienden en las pasarelas Y como hacen muchas cosas Me encanta, hay gente bien preparada aquí Believeme que hay latinos Que están en los altos niveles en este negocio del cabello En este país Porque yo también en mi mundo en el que yo estoy En la academia, en el mundo en el que yo estoy enseñando Y preparando nuevos semilleros para el mundo del maquillaje Y para todo lo que se viene en este país Porque obviamente estamos creciendo como un gigante Que estaba dormido Y ahorita está por despertar y hacer grandes cosas En este país Eso es lo que yo les digo a mis estudiantes Prepárense niños Porque en el mundo del maquillaje No lo vean muy trivial Porque es un gran negocio Como lo ven los anglosajones Los anglosajones ya saben lo que es el maquillaje Entonces yo estoy yendo por ese lado con nuestros latinos Para que lo vean como un negocio Que hay millones de dólares Que se mueven grandes, grandes masas de dinero En este negocio Y estoy sembrando mucho semillero Que van a ser los grandes maquillistas del futuro En este país Y en el mundo entero Porque acabo de abrir academias Tengo desde el 2002 Que abrí la primera academia Ahora ya tengo cuatro academias Pero mi meta es muchas más En todo el sur de California No va a ser el sur de California En todo el país Y tal vez fuera del país La gente que estudia conmigo Aprende del corazón Yo no te enseño Nada más las técnicas Que tienes que aprender Para maquillar una cara Sino te enseño Lo que sale de aquí Que creas Que aprendas a crear Que dibujes Buscando lo mejor de ese ser humano Que se siente en tu silla Esa es la transformación De lo que yo enseño en esta academia Vamos a empezar un show Que se llama Maquilla TV Chequen ese detalle Va a ser para todos los grandes maquillistas Y no nomás de la academia mía Estoy invitando a todo mundo Que sea maquillista Va a haber participación Como 20 o 30 maquillistas Vamos a escoger Vamos a hacer audiciones para ello Y hay un buen premio Un buen premio para el primer lugar Segundo lugar y tercer lugar Y además del primer lugar también Le vamos a conseguir un contrato en televisión Son retos que se les pueden ver a los maquillistas Y además lo que pasa tras dombalinas Con los maquillistas, ¿no? Mujeres y hombres Porque va a haber maquillistas hombres Y maquillistas mujeres Yo soy algo de aquí De que se hizo en este país Soy el sueño americano total De un ser humano que llegó Que regresó a este país Porque yo nací y me regresé a México Me regresaron mis padres Y yo me regreso a este país Empezando como cualquier otro ser humano A toda Latinoamérica Desde México hacia el sur A Argentina a todo mundo Les hago una invitación Que se quieran capacitar Pero estilistas también Que están en el mundo del cabello Bienvenidos mis niños Bienvenidos mis niñas Para que vengan a mi academia O también más adelante Va a haber ahí sorpresitas Para que puedan estudiar Desde su casa De esta vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!